Gracias por seguir con nosotros. Miles de quichelenses llegaron a los cementerios del departamento. Esto para recordar a sus familiares fallecidos. Con música tradicional, música de banda y eucaristías, los quichelenses recordaron a sus familiares fallecidos en todos los cementerios de Quiché. Es el caso del Cementerio General de Santa Cruz. Los recordamos con mucho cariño, con mucho aprecio, y por eso hoy convivimos en esta eucaristía en torno a ellos, en torno a nuestros familiares y juntos. En el Cementerio General del municipio de Chichicastenango, sobresalía el colorido de las tumbas. Muchas de ellas todavía realizadas a flor de tierra, otras más en mausoleos. Los vecinos comen a la par de las tumbas. Este año, el que los contrataba podía tener música tradicional o de banda. Hay personas que dicen, ¿por qué no dejan de los muertos descansar? ¿Por qué siguen molestando a los muertos? Mis tres hermanos, la costumbre de nosotros es vida. Jesús, desde el principio, cuando Él muere, nuestro Señor Cristo, los seres más queridos, le llevaban perfumes a el par de las amas. Miles de quichelenses acudieron a los diferentes cementerios de Quiché. Recordando el Día de los Difuntos, con una Guatemala en paz. Héctor Cordero. Continuamos con otras noticias. Habitantes de la comunidad Chichoy, en Tecpan, Chimaltenango, quemaron dos vehículos donde sospechaban que se conducían supuestos cuatreros que varias veces han robado ganado en el sector. Los pick-ups aún permanecen en el kilómetro 100.5 de la carretera interamericana. Aunque, según fuentes no oficiales, los dos capturados son interrogados en un lugar de la comunidad donde se restringe el ingreso de agentes de la PNC y socorristas. Preliminarmente, se conoce que los detenidos hasta el momento no han revelado si tienen cómplices en la comunidad, aunque manifestaron ser de Zaragoza, Chimaltenango. Y por el azueto del 1 de noviembre, hoy los hospitales nacionales no trabajaron con normalidad. Las consultas externas permanecieron cerradas, tanto el Hospital Roosevelt como el del San Juan de Dios. En ambos hospitales solamente trabajaron las emergencias. Las consultas externas del hospital.